Una persona ha caído en su moto lineal en la esquina de Sáenz Peña con San Román. La misma plaza de armas, el toque nomás, pero hay una camioneta y el toque es el toque que es el toque nomás para allá. ¿Cómo estamos hablando? ¿Sóla ha caído? ¿Sóla se ha regalado? Sí, es la plaza de armas, la rota a la cabeza. ¿Sóla se ha caído? Yo me encuentro aquí en la plaza de armas, al lado del casino. ¿Dónde es la cabeza? Al lado de Beto, al lado de Beto. ¿Está firmando? ¿Sóla se ha caído? No, no estoy firmando. No, es un accidente. ¿Estamos? Oyeron, mi bolsito te me ha hecho. ¿Estás firmando? ¿Estás firmando? ¿Estás firmando? ¿Estás firmando? Ahí hay amantes. 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 ¡Gracias!